Zona 19 Corre San Martín y Pacheco me pasan monitoreo Ingresa por sistema buscador Cito en TS3 de color turquesa Tiene pedido de secuestro activo Por robo Zona Bancalari Dominio colocado Lucía Alicia Guillermina Segundo, noveno, séptimo Cito en TS3 de color turquesa Cito en TS3 de color turquesa Tiene pedido de secuestro activo Tiene pedido de secuestro activo Tiene pedido de secuestro activo Gracias por ver el video.